No hay de otra, tienes que probar las nuevas magdalenas, las mantecadas, el panquecito, el panquecito con gotas de chocolate, también el panqué con nueces y el panqué con pasas bimbo, ahora con mantequilla y al mismo precio. A través de la tele puedo decirte que están ricos, exquisitos y que ahora con mantequilla se derriten de sabor, pero para disfrutar realmente su nuevo y delicioso sabor, no hay de otra, tienes que probarlos. Gracias.